Más allá de que se vino Vivian sobre el final, Mariano. Sí, ¿qué tal? Muy buena. Sí, Vivian tenía más ritmo que yo, sin push. Y yo a base de push, al principio mal utilizado, porque tendría que haber administrado pensando, cada vez que él salía cerca mío a la recta, cuando lo veía cerca saliendo de la curva 1, ahí utilizaba el push. Y él no lo utilizaba al principio. Entonces, nada, se guardó bien los push con experiencia para el final. ¿En el comienzo no había para ir a pelearlo a Facundo? No, porque él también tiró push. Ahí administré mal los push, porque Facu las dos o tres primeras vueltas tiró, yo tiré y ahí Vivian no tiró y es donde nos hizo la diferencia. ¿Quedaron para la segunda? Sí, sí, quedaron algunos todavía. Gracias, Mariano. Un abrazo.